Música Hola, en este video vamos a hablar de la propiedad conmutativa en los números reales Para ello debemos hablar de la propiedad conmutativa de la suma y de la propiedad conmutativa de la multiplicación Vamos a establecer dos números reales cualquiera que vamos a llamar A y B Luego para la suma tenemos que A sumado B siempre va a ser igual a B sumado A Es decir, el orden de los sumandos no altera el resultado Lo propio para la multiplicación, si tenemos esas mismas cantidades A y B Podemos decir que A multiplicado por B es igual a B multiplicado por A En este caso el orden de los factores no altera el producto Vamos a ver ejemplos con números Para la suma podemos tener lo siguiente 4 más menos 3 es igual a menos 3 más 4 Para ambos lados el resultado va a ser igual a 1 Otro ejemplo puede ser Menos 7 Más Menos 2 Es exactamente igual a menos 2 Más Menos 7 Y el resultado va a ser Menos 9 Ahora vamos a establecer ejemplos para la multiplicación En ejemplos con números Podemos establecer 5 Multiplicado por menos 2 Es igual a menos 2 Multiplicado por 5 En ambos casos el resultado aplicando ley de signos es menos 10 También podemos decir que menos 4 También podemos decir que menos 4 multiplicado por menos 3 es igual a menos 3 multiplicado por menos 4 En ambos casos el resultado es 12 positivo aplicando ley de signos Y así podemos aplicar la propiedad conmutativa en números reales tanto para la suma como para la multiplicación ¡Gracias! ¡Gracias!